Bueno, empezando con la ayudantía número dos la ayudantía número dos va a ser netamente mercado Primero, ¿qué es oferta? Alguien por favor que tenga algún concepto ¿Quién tiene por oferta? Oferta se refiere a un vendedor Sí, es un vendedor exactamente En sí, es la cantidad de bienes o servicios que un vendedor está dispuesto a vender Ahora, el sinónimo de oferta puede ser ofrecer, proponer o dar Aquellos que estuvieron en el día que yo defendí mi examen de competencia ocupé esta misma diapositiva solo que cambié alguna cosa ¿Cuál es la conducta de la oferta? La conducta de la oferta es que si el precio sube la cantidad tiene que subir como se puede ver acá si el precio va a ser tres bolivianos la cantidad tiene que subir Ahora, si el precio va a bajar la cantidad tiene que bajar Esa es la conducta del ofertante de la oferta o del empresario Ahora, nosotros acá para hacer cálculos de economía vamos a ocupar netamente X y Y Para nosotros, la Y va a ser el precio y la X va a ser la cantidad Entonces, si la cantidad va a subir si X2 va a ser mayor perdón, si Y2 va a ser mayor a Y1 por ende, tiene que subir la cantidad Entonces, la cantidad 2 tiene que ser mayor a la cantidad 1 Ahora, eso es la conducta de la oferta Siempre que el precio sube la cantidad tiene que subir Ahora, ¿pero qué pasa si el precio baja? Si el precio va a llegar a bajar la cantidad sí o sí tiene que bajar Si la cantidad no baja es que estamos mal eso no es oferta Ahora, pasando a demanda ¿Alguien sabe o tiene algún pequeño concepto que es demanda? Es lo contrario de la cantidad cuando si el precio sube la cantidad baja Sí, perfecto Algo así, algo así En sí, la demanda ¿Quién son los que hacen la demanda? Somos nosotros Es la cantidad de bienes o servicios que un comprador está dispuesto a comprar del mercado Ahora Los consumidores Ajá, perdón No, los consumidores Exactamente Bueno, acá le puso oferta un error pero acá es demanda Perdón Ya Ahora este Sí, vemos La conducta de las es la contraria ¿No? Si el precio sube la cantidad tiene que bajar Ahora, si el precio baja la cantidad tiene que subir Ahora, expresando esto en economía al hacer ejercicio de Siempre vamos a ver Y1, Y2 y X1 y X2 Ahora, si el precio va a llegar a subir ¿Qué es lo que tiene que pasar con la cantidad? ¿Tiene que bajar o tiene que subir? Tiene que bajar Tiene que bajar Perfectamente La cantidad tiene que bajar Entonces Ahora, ¿qué pasa si el precio baja? ¿Qué tendría que pasar en la cantidad? Cantidad Exactamente Ahora, siempre acabamos el ejercicio acá Dentro de un momento vamos a hacer un pequeño ejercicio Ustedes van a notar que si el precio sube la cantidad tiene que bajar Ahora, si el precio baja la cantidad tiene que subir sí o sí Si esto no cumple es que le estoy pelando en algo Algo está mal Aunque no crean por esos pequeños errores puede que todo su examen esté mal Si ustedes sacan mal la oferta o sacan mal la demanda todo lo que vayan haciendo va a estar mal Así que eso les pido que vayan analizando Ahora esta es la ecuación de la recta ¿Para qué sirve la ecuación de la recta? Para todos los cálculos que hagamos acá vamos a ocupar la ecuación de la recta que se puede ver acá es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 Paréntesis lo multiplican por X menos X1 corchete más Y1 Esa es la ecuación de la recta Vamos a ocupar para todos los ejercicios para todas las ecuaciones de oferta y demanda Tienen que memorizarse estas fórmulas sí o sí Ahora antes de entrar a un ejercicio vamos a hacer una pequeña dinámica En todo ejercicio siempre hay algo que interpretar no te va a dar siempre los datos así que comienza ahora Supongamos que yo soy un negociante yo tengo mi tienda acerca de la universidad supongan y yo vendo la calculadora científica a un precio de 100 bolivianos cada una pero yo les digo a ustedes si ustedes me compran esta calculadora o las calculadoras el día de hoy su precio va a disminuir al 80% para la pregunta es ¿a cuánto voy a comprar la calculadora? ¿o cuánto voy a pagar si lo compro hoy día? así que a ver sugerencias ¿cómo podemos hacer esto? si se supone que si yo compro hoy día esa calculadora el precio va a disminuir al 80% ¿cómo puedo? 20 bolivianos sería 80 bolivianos 20 bolivianos muy bien a ver ¿quién dijo 80? por favor ¿cuál es su nombre? Johan Pérez perfecto Johan Pérez tiene más un punto y ahorita van a saber por qué siempre que diga el precio va a disminuir al 80% o ya sea al 70% esta palabra la palabra al o a es un sinónimo que se podría decir que tengo que multiplicar por el porcentaje ¿no? es decir ahorita si el precio era si en bolivianos ahora yo lo voy a comprar hoy día al 80% entonces lo que hago es lo multiplico por 0.80 y esto igual ¿a cuánto es? por favor si lo pueden calcular 5 sobre 4 100 por 0.80 80 me salió a mí perfecto perfecto claramente ahora también puedo hacerlo con una regla entre simple no siempre hacer multiplicando puedo multiplicar por 0.80 porque me hice la lógica si lo compro diría el precio va a disminuir al 80% puedo multiplicar por 0.80 ¿está bien? o si quiero puedo ocupar una regla entre simple digo si el 100% de esto de esto es igual a 100 bolivianos ahora ¿cuánto es el 80%? así que es lo mismo de 80 ¿no? ustedes pueden ocupar cualquier cosa y sale 80 bueno como es matemática no importa cómo lo interpretamos es 80 ¿no? esto es igual a X ahora hago esta regla de 3 simple ¿no? multiplico 80 por 100 y lo divido ¿no? esto va a ir dividido sobre 100 ahora ¿cuánto es la cantidad? 80 o sea en sí es lo mismo que yo multiplique por 0.80 o si yo quiero hago una regla de 3 simple me va a salir siempre 80 no importa la forma como ustedes lo puedan encontrar pero sale el mismo resultado ¿alguna pregunta antes que pasemos a otra interpretación? ¿cómo salió 80? quiero que entiendan bien esto porque acá es donde tumba a muchos la forma como lo interpretan preguntas ¿se entendió? ¿no se entendió? ¿muy rápido? ¿muy lento? no sé ¿se entendió? está bien ¿está claro? ¿está claro? ¿alguien no entendió? por favor para que lo vuelva a repetir para que pasemos al otro punto la otra forma cómo se interpreta otro tipo de interpretación antes que comencemos a hacer un ejercicio pregunto ¿alguien no entendió? ¿alguien se chipó? ¿alguien no se no comprende? es mejor preguntar ahora que esto le pase en su examen y no sepan cómo sacarlo bueno creo que todos entendieron pero bueno es así siempre que ustedes vean la palabra al 80% o diga a 80% es un sinónimo que tengo que multiplicar a ese porcentaje mi consejo esa es la manera como yo lo interpreto ¿no? puede que Lucas lo interprete diferente o Ross va a interpretar diferente pero tiene que salir el mismo resultado no puede variar ahora vamos a ver otra interpretación acá pero ¿qué pasa si yo digo si usted compra la calculadora mañana el precio va a disminuir un 10% la pregunta es ¿a cuánto va a costar la calculadora el día de mañana? 90 90 90 90 y ahorita vamos a ser 90 perfecto ahora me dice esta interpretación acá va a disminuir un 10% ¿no? siempre que lleva la palabra un o diga va a disminuir en un 10% o por lo menos en es un sinónimo que tengo que hacer una diferencia ¿no? es decir es la calculadora vale 100 bolivianos perfecto pero me dice si yo compro la calculadora el día de mañana el precio va a disminuir un 10% entonces ¿qué es lo que hago? una diferencia voy a restar el 10% 0.10 de 100 bolivianos y eso me va a salir me sale 90 ¿no? esto es igual a por favor si lo pueden borrar la persona que rayó bueno la persona que rayó lo puede borrar sale que Danilo Danilo no sé qué su apellido sale acá así que si no lo borran lamentablemente creo que quieren que nos llevemos mal si ustedes quieren puedo ser yo no sé más malo les puedo pedir cámara encendida hasta puedo tomar el examen sorpresa cada día así que depende de ustedes cómo quieren que llegue a ser ¿no? ser accesible o ser malo o ser bueno así que por última vez la persona que rayó la pantalla ¿será que lo puede borrar? bueno así que un momento ahora el precio de la calculadora es de 90 boliviano ¿por qué el precio de 90? porque el precio me dice que va a disminuir un 10% ¿no? siempre que sea el prefijo en o un siempre es una diferencia bueno desde mi punto de vista de mí yo lo aprendí así yo lo aplico así y me ha salido bien ahora puede que Lucas le enseñe de otra forma cómo aplicarlo pero en sí tiene que ser lo mismo no puede cambiar ¿alguien que se haya perdido cómo sacamos el 90? la pregunta ¿se entendió? ¿no se entendió? fue muy rápido muy lento dijo que cuando es un o en vamos a restar y multiplicar por 100 ¿no? se podría decir que sí siempre tienen que hacer la diferencia tienen que hacer una resta siempre que sea en o un porque la lógica me dice si el precio va a disminuir un 10% ¿a cuánto voy a comprar la calculadora? ¿será que la voy a comprar a 10 bolivianos o la voy a comprar a 90? 90 90 es que la lógica es decir la forma como lo interpretan es así ¿no? no pero sí según yo lo que he visto siempre que vaya el prefijo un o el prefijo en siempre es una diferencia una resta ahora acá puedes decir el precio va a aumentar ¿no? tampoco es una resta ¿no? ya es una suma ¿no? porque dice aumentar es sumando pero si dice que va a disminuir es restando pregunta ¿se entendió esto? ¿no se entendió? ¿para que lo vuelva a repetir? se entendió se entendió ya perfecto ahora aquella persona que no entendió por favor hable ahora o calle para siempre porque después a medida que vamos a seguir haciendo quiero que le entiendan de ahorita antes que hagamos ejercicio más completo así que es su momento la persona que no entendió hable ahora y diga por qué parte no entendió para volverlo a explicar al parecer creo que todos entendieron ¿no? entonces pasamos al ejercicio que quería hacer bueno el ejercicio que hoy día vamos a hacer va a ser un pequeño ejercicio no puedo decir modo de examen pero si fue algún momento un ejercicio completo que Lucas lo hizo así que vamos a hacer el título es Feria Pecpo Cruz en todo modelo de examen o todo ejercicio que usted vaya a resolver siempre va a haber una pequeña introducción va a haber no sé algo y le va a pedir lo mismo va a pedirle la ecuación de la oferta y demanda le va a pedir punto de equilibrio le va a pedir impuesto les va a pedir subsidio les va a pedir elasticidad y variación de ingresos o si no diferentes formas pero el día de hoy solo vamos a hacer estos dos pequeños incisos porque sé que todavía no avanzaron este impuesto ni subsidio así que vamos a ir al ritmo que vaya la ingeniera como no avanzó esperemos que avance para recién hacer estos dos los demás incisos ahora ¿qué es lo que hago en todo ejercicio? ¿qué es lo primero que tengo que hacer? lo primero que tengo que hacer es debo leer el enunciado completamente ahora lo vamos a leer me dice la feria Ectocruz está conformada por varios pabellones los cuales están divididos en países o departamentos en estos pabellones se encuentran distribuidos varios sectores que se muestran con sus productos promocionando con azafatas las cuales están respaldadas por guardias de seguridad es decir cuando yo voy a la feria Ectocruz o cuando iba cuando era presencial cuando se podía ir que es lo que uno miraba había siempre varias azafatas promocionando ya sea autos tractores o cualquier otro producto y siempre había un guardia de seguridad no podían dejar a la azafatas sola así que este es un ejercicio en base a eso veamos que dice después tanto los guardias como las azafatas trabajan toda la noche por lo cual se recibe su cena respectivamente debido a los problemas anteriores a la feria Ectocruz ha decidido contratar a un distribuidor de comida el cual ofrece muy bien acá dice ofrece entonces que me dice eso alguien por favor que pueda que pueda responder como me dice ofrece o sea un sinónimo que me va a decir esto es oferta pensalo bien así que lo vamos a hacer con color me dice el cual ofrece ofrece 180 platos de comida con un precio de 55 bolivianos muy bien ya me dijo que me va a ofrecer 180 platos de comida a un precio de 55 bolivianos perfecto a ver que más me dicen cada uno pero si la cantidad aumenta un 20% el precio aumentará a 60 bolivianos perfecto me dicen que que si la cantidad va a aumentar un 20% el precio va a aumentar a 60 bolivianos lo voy a poner de color verde hasta caída me dio la oferta ya me dijo si si va a vender 180 platos va a costar a 55 bolivianos y me dicen que si la cantidad va a aumentar el precio también va a aumentar perfecto que me dice este ejercicio los sectores o pabellones con más visitas son los siguientes me dicen que va el pabellón Alemania el pabellón Santa Cruz y el pabellón Estados Unidos y me sale y me da acá el dato de las azafatas y los subguardias perfecto ya tengo una cantidad entonces que me dice acá se desea hacer un análisis para los pabellones de Estados Unidos y Alemania que están dispuestos a pagar 65 bolivianos por plato entonces acá me dice entonces este si ya tengo oferta ¿qué puedo tener aparte? la demanda ¿no? así entonces lo que hago es marcar ¿no? me dice que los pabellones de Estados Unidos y Alemania están dispuestos a pagar 65 bolivianos por plato y lo voy a poner de otro color ¿no sería 55? no acá me dice 65 aparte estamos leyendo el denunciado pero sí está muy bien ahora ¿qué me dice? a ver pero si sumamos al pabellón Santa Cruz el precio va a disminuir un 20% muy bien me dice otra cosa acá me da un me dice que si vamos a aumentar la cantidad el precio va a bajar ¿no? perfecto y me pide calcular los demás incisos hasta acá todo lo que nos importa sinceramente lo que nos importó de este enunciado fue netamente sacar la oferta y la demanda me dice ofrece esa oferta me dice acá que se hace un análisis de los pabellones y me da la cantidad en el cuadro me dice el precio muy bien pero luego me dice que si vamos a aumentar un pabellón que es de Santa Cruz el precio va a llegar a bajar ahora si yo recuerdo la conducta de la demanda ¿qué es lo que hacían? si el precio subía la cantidad bajaba ¿pero qué pasa si la cantidad sube? ¿qué llegaría a pasar con el precio? ¿el precio tiene que subir o tiene que bajar? tiene que bajar perfectamente baja entonces acá ya me dijo el enunciado que el precio va a bajar entonces yo digo ah bueno esto va a ser demanda así que vamos a comenzar a hacer esta fue la parte más importante de todo ejercicio y bueno acá voy a copiarlo y acá comienza lo más lo más divertido sacar los datos ¿no? como me dice acá este 180 platos para nosotros la cantidad va a ser X ¿no? entonces lo que hago acá en X ¿qué va a ser? voy a ponerlo 180 180 180 platos muy bien ¿cuánto hace el precio? va a ser 55 bolivianos perfecto entonces pongo el precio 55 bolivianos ¿qué más dicen? pero si la cantidad aumenta en un 20% el precio aumentará a 60 bolivianos entonces ¿qué es lo que hago acá? me dice que si la cantidad va a aumentar el precio va a aumentar a 60 bolivianos perdón acá este 60 bolivianos y acá la pregunta este me dice acá claramente pero si la cantidad aumenta en un 20% ¿cómo calculo eso? ¿debo sumar? restar diferencia es la diferencia pero no no puedo restar porque me dice si la cantidad aumenta entonces lo que tengo que hacer es ¿debo sumar? ¿regla de tres? no, no, no es una diferencia pero el 20% de 180 se tiene que sumar perfecto se tiene que sumar ¿no? siempre que dice como le dije el precio aumenta en un hay que hacer una diferencia si en este caso como me dice que va a aumentar no puedo restar ¿no? si lo resto sería algo ilógico debo sumar como me dice la cantidad va a aumentar ahora si si el museo dice la cantidad va a disminuir recién debo restar pero si es una operación matemática ya sea una resta o una suma en este caso entonces al 180 voy a sacar el 20% perdón al 180 acá tengo que sacar un 20% ¿no? 0.20 multiplicado de 180 y esto por favor si lo pueden calcular 36 36 ¿cuánto? 36 36 ¿seguro? 216 ah no yo pensé el 20% no digo todo calculado 180 más el 20% 116 está bien perfecto hasta acá solo sacamos el dato alguna pregunta que tengan ahora aunque no crean esta es la parte más complicada de mercado debo sacar los datos esto fue lo más difícil todo lo que vamos de acá para adelante va a ser netamente mecánico esta interpretación fue un poquito se podría decir medio fácil ¿no? hay interpretaciones que es más complicada pero a su debido momento vamos a ir viendo tanto conmigo como con Lucas ¿no? ahora ¿alguien no entendió? ¿alguien se perdió? ¿alguien quiere que lo volvamos a hacer sacar los datos? por favor que hable ahora o que calle para siempre una pregunta nos dijo que cuando en el problema dice en un o al depende a eso se suma con el precio o solo se multiplica por el porcentaje ¿no? en este caso en entonces lo lo sumó más la cantidad de platos pero si fuera al sería solo el porcentaje y 180 sí exactamente igual que la resta sí igual en este caso siempre que me le dije siempre que sea el prefijo al o el prefijo a debo multiplicarlo por el porcentaje ¿no? es decir 180 platos por 0,20 ahora siempre que lleva el prefijo este en o el prefijo un debo hacer ya sea si dice que disminuye una resta si me dice que se aumenta debo sumar no puedo restar sumar a esa cantidad ese porcentaje es por eso que hicimos esto 180 por el 20% ¿alguna otra pregunta? ¿se entendió? ¿no se entendió? muy rápido muy lento por favor hablen ahora bueno creo que se entendió ¿no? pregunta ¿se entendió? ¿o no se entendió? ¿cómo lo ven? muy fácil ¿se entendió? ¿se entiende? por el momento se va entendiendo se va entendiendo sí este sí esto esto puede que se llegue a empeorar pero no tengan miedo este vamos a hacer conmigo y con Lucas y con Ross varios ejercicios ¿no? y ya ustedes van a ir viendo que se hace más fácil ¿no? pero sí esto es solo interpretarlo es por eso que dijo la Inge que tanto economía no es el problema es la manera como uno interpreta y como uno hace los cálculos eso es el problema así que si ustedes se llegan a hacerlo mal la oferta o la demanda van a llegar a hacer mal todo el examen pero si ustedes hacen bien la oferta y la demanda el examen les aseguro que va a estar bien porque lo demás es netamente mecánico bueno ya que se entendió ahora ¿qué es lo que hacemos? ya tengo los datos ¿debo reemplazar esos datos en dónde? ¿debo reemplazar los datos en la ecuación de la recta? siempre que sea oferta escuchen siempre que sea oferta debo poner la letra S de oferta esto es porque es en inglés siempre que sea oferta voy a poner YS ahora cuando sea demanda voy a poner acá en vez de la S la letra D entonces ¿qué me hice la ecuación de la recta? me hice esta fórmula solo debo reemplazar los datos ¿cuánto vale Y2 para mí? vale 60 ¿cuánto vale Y1? vale 55 perfecto ahora la cantidad ¿cuánto vale X2? 216 menos X1 180 ahora me hice multiplicado por X menos X1 ¿cuánto vale X1? vale 180 me hice corchete más Y1 ¿cuánto vale el precio 1? 55 netamente lo que hicimos fue reemplazar datos ahora por favor si lo pueden calcular eso esta parte acá 5 sobre 36 perfecto ya esta ecuación 5 sobre 36 ¿no? ahora ¿qué es lo que hago? ya tengo este valor calculado voy a hacer lo mismo pongo el paréntesis X menos 180 cierro el paréntesis más 55 ¿cómo puedo llegar a resolver esto? esto ya es netamente matemático ya no es un problema ni de economía ni de lógica lo que hago es lo siguiente este 5 sobre 36 debo multiplicar debo meter a la acá al paréntesis entonces lo que prosigue lo siguiente yo oferta es igual a a 5 ecuacional 5 sobre 36 lo multiplico acá sería por X ¿no? ahora ¿qué es lo siguiente? voy a multiplicar este 5 sobre 36 por menos 180 entonces lo que hago es lo siguiente acá digo voy a multiplicar este 5 menos 25 ya menos 25 ¿no? ahora ¿qué más sigue? acá sale 55 más 55 lo que hice fue multiplicar este 5 sobre 36 por menos 180 no olviden el signo negativo lo estoy multiplicando por menos 180 por eso sale negativo ¿no? ahora lo voy a sumar más 55 y esto ¿a qué me sale? si lo pueden ¿cuánto saldría? 30 30 cabal no voy a copiar y esta es la ecuación de la oferta alguna pregunta que tengan sería 30 positivo ¿no? hasta acá alguna pregunta ¿se entendió lo que hicimos? esta es la ecuación de la oferta ya tengo la ecuación de la oferta me faltaría la demanda ¿puedes explicar la parte del 180 más el 55 disculpa ¿por qué sale 25? ya de vuelta esta es una operación matemática este 5 sobre 36 voy a meter acá a mi al paréntesis ¿no? lo voy a multiplicar por X sale 5 este 5 sobre 36 multiplicado por X ahora este 5 sobre 36 voy a multiplicarlo con cuál voy a multiplicar por el 180 que está acá es por eso que sale menos 25 es una operación matemática eso otra pregunta ¿alguien no llegó a entender eso? ya ¿se entendió o no se entendió por favor para que sigamos ¿se entendió? ¿no se entendió? si utilizo el método de llegar a todo al final y después al final por ejemplo a mi me salió 1080 o sea 5X más 1080 sobre 36 pero ya si lo subdivido obviamente sale 30 ¿será que si lo hago por ese método es lo mismo o me afecta en algo? ¿en qué? o sea dijiste que hacerlo en forma de vuelta yo lo multipliqué por ejemplo el 5X y ahí mismo lo metí el 180 y lo puse sobre 36 no sé si eso es más largo o más complicado si sale el mismo resultado acá estaría bien si sale lo mismo entonces está bien no pasa nada no si sale el resultado no pasa nada el procedimiento no importa cómo lo hagan pero sale así ahora ¿alguien entendió por qué salió menos 25 por favor de vuelta solo fue netamente matemáticos solo fue lo que hicimos muy bien tengo una pregunta de más arriba ¿podría explicar esto por favor de nuevo? ¿qué parte? explicar de nuevo qué parte de qué lugar a reemplazar la forma yo quería ya la equidó es lo que hicimos el por ¿cómo saca digamos el por ciento? ¿esto acá cómo sacamos el 216? sí quería preguntar digamos de la cantidad dada del total digamos 180 se está aumentando un porcentaje y ahí se pone que se podría hacer 0,20 que es 20% el total entero se pone el mismo en vez de cuenta de 100% se pone 180 se podría nomás lo mismo esa es mi duda le voy a buscar hacerlo con regla de tres simples digamos claro el 100% es 180 ¿no? en vez de poner digamos ese por ciento sería digamos la misma cantidad se pone ¿no? claro porque el 6% 180 o sea el 100% es 180 estamos multiplicando acá por el 20% de la otra cantidad es por eso que sale 216 ¿no? ahora si ustedes quieren podemos multiplicar esto el 20 sobre 100 aunque el 20% lo multiplicamos por la cantidad que es el 100% que es el 80 es por eso que sale acá esta pequeña este pequeño cálculo o sea si entendieron cómo hicimos esto de acá esto es lo mismo que estamos haciendo allá solo que acá dice que el precio va a disminuir ¿no? es por eso que hubo una resta pero si me dice acá el precio va a aumentar debo sumar eso es lo mismo es por eso que es lo que está acá por eso le dije si ustedes entendieron bien qué es lo que hicimos acá va a ser lo mismo lo que estamos haciendo acá solo es directamente cambiarle en vez de decir que voy a disminuir voy a aumentar pero también puede hacer ustedes poner acá no sé 20 sobre 100 en vez del 0,20 y sale lo mismo no varía el resultado ya entendí gracias eso es lo mismo eso es la pequeña lógica aunque siempre en todo examen va a haber no le da siempre así como para que ustedes lo saquen de golpe tienen que interpretarlo y sacar sus datos es por eso que le dije si ustedes entendieron muy bien cómo hicimos esta parte acá que era algo básico ustedes van a entender cómo vamos a hacer este tipo de ejercicio cómo vamos a hacer otro tipo de ejercicio porque lleva la misma lógica solo que se aumenta algo más es por eso que tienen que aprender un poco esa parte bien en cómo interpretar es lo más complicado de mercado es interpretar porque lo demás es netamente mecánico todo lo que sigue es ser mecánico mecánico así que eso es lo que les encargo por favor que aprendan cómo se interpretan en toda la ayudantía vamos a hacer así ejercicios y voy a poner así con color para que ustedes puedan entender la forma cómo estoy interpretando y puedan aprender de esa manera o de otra manera ahora alguien por favor pregunte pregunto ¿se entendió esto lo que hicimos de la oferta o no? ¿se entendió? estuvo muy rápido muy lento no sé alguna crítica para hacer la demanda más lento más rápido no sé no esta vez estuvo bien no fue ni muy rápido ni muy lento ya entonces si se entendió vamos a pasar a la demanda pero así como le estoy explicando este es el más fácil todavía que estoy haciendo ¿no? quiero que aprendan poco en poco a interpretar yo sé que cuesta me costó mucho pero sí es lo más complicado que tiene examen ahora hasta acá en este pequeño ejercicio que hicimos toda esta parte acá fue una historia para nada no se olvida nada pero fue una introducción que nos dio ¿no? lo que nos importaba a nosotros fue sacar el dato de la oferta y el dato de la demanda hasta acá lo tengo todo sacado ahora me falta acá me dicen los sectores o pabellones con más visita y me da acá el pabellón Alemania el pabellón Santa Cruz y el pabellón Estados Unidos y me da su cantidad de azafatas y la cantidad de guardias y acá me está dando la demanda lo que yo voy a hacer voy a copiar estos datos el dato acá lo voy a copiar acá abajo así que como lo tengo copiado el cuadrito este va a ser más fácil pero voy a copiar esta parte acá donde dice lo voy a copiar acá abajo y vamos a empezar a hacerlo ahora muy bien me dicen que el pabellón Estados Unidos y Alemania está dispuesto a pagar 65 bolivianos entonces yo en la Y1 que es el precio que es lo que pongo acá primero 65 perfecto bolivianos ahora lo siguiente me dice el pabellón Estados Unidos Alemania que tengo que hacer debo hacer una suma acá para saber qué cantidad existe de personas en el pabellón Estados Unidos y el pabellón Alemania entonces acá lo que hago sumo 50 más 25 esto es igual a 75 ¿no? ahora en Estados Unidos 45 más 30 60 60 75 75 75 perfecto entonces ¿cuánto hace mi cantidad una? si me dice muy bien 75 más 75 esto es igual a 150 lo voy a poner de color para que se llegue a apreciar ¿no? para que no se pierda porque yo sé que igual me perdía ¿no? yo he sido estudiante y bueno entiendo que a veces en cuando no se chipa ahora hasta acá tengo toda clara ya tengo la cantidad y el precio 1 me falta calcular la cantidad 2 y el precio 12 esto lo voy a hacer más arriba muy bien ahora ¿qué dice acá? pero si sumamos a Santa Cruz el precio va a disminuir o disminuirá un 20% muy bien entonces ¿cuántos platos o cuánta persona existe en el pabellón Santa Cruz? 40 60 muy bien lo voy a poner acá de color amarillo me dice el enunciado si voy a sumar al al pabellón Santa Cruz el precio va a bajar ¿no? entonces lo que hago acá es lo siguiente en la cantidad tengo que sumar 150 los 150 más 60 ¿por qué 60? me dice si voy a aumentar un pabellón muy bien el precio va a disminuir un 20% entonces ¿cuánto sería mi nueva cantidad 2? 210 210 muy bien esa es la cantidad 210 platos o personas pongamos platos para que sea unidad con unidad casi 150 platos ahora en el precio ¿cómo calculo el precio 2? me dice el precio disminuirá un 20% entonces sería 65 ¿y qué hago acá pregunta? ¿voy a multiplicar el sueltaje o el sueltaje? rellegatar si resta perfecto voy a hacer una resta porque me dice el precio va a disminuir un 20% entonces voy a restar por el 20% 65 52 muy bien entonces acá 52 boliviano pregunta ¿se entendió lo que sacamos el dato de la demanda o no? fue muy rápido muy lento sí se entendió bien ya ahora alguien por favor que no haya entendido que hable ahora ¿cómo sacamos la demanda? este es el momento que tienen que hablar para no perderse para que siga yo no entendía auxiliar si podría repetirlo se me cortó la pantalla muy bien lo que hicimos acá netamente fue solo fue sacar el dato me dice el enunciado acá que el pabellón Estados Unidos y el pabellón Alemania está dispuesto a pagar 65 bolivianos por plato el precio 65 perfecto ahora ¿cuánto sería la cantidad 1 de Alemania Alemania más Estados Unidos Alemania el total es 75 y Estados Unidos 75 si voy a sumar 75 más 75 es 150 muy bien me dice pero si vamos a sumar al pabellón Santa Cruz el precio disminuirá un 20% entonces voy a sumar al pabellón Santa Cruz en el pabellón Santa Cruz tengo 40 azafatas y tengo 20 guardias sumando 40 más 20 tengo 60 entonces voy a sumar más 60 a la cantidad de 150 platos esto me da 210 como me dice acá que el precio va a disminuir un 20% hago una diferencia es por eso que está con rojo y me sale 52 bolivianos ahora ¿entendiste el árbol o no? si si entendió si ya la persona que dice que se va a salir puede salir si no pasa nada yo entiendo que tiene el dibujo no hay ningún problema pueden ir igual pueden ir a la identidad Luca para la asistencia o al arroz ahorita hasta acá hicimos la ecuación de la demanda perfecto sacamos el dato de la demanda lo que hago ahora es de vuelta debo reemplazar en la ecuación ahora como les dije esto es mecánico lo único que era para interpretar era sacar los precios y la cantidad ahora ¿cuánto es el precio 2? es 52 menos perdón la cantidad 2 52 perdón el precio 52 menos el precio 1 el precio 1 es 65 la cantidad 2 ¿cuánto diría? 210 menos la cantidad 1 150 lo voy a multiplicar por x menos x1 ¿cuánto vale x1? vale 150 más y1 el precio 1 vale 65 ahora por favor si alguien me dice la ecuación general ¿cuánto serían? menos 13 sobre 60 muy bien menos 13 sobre 60 x ahora ¿qué más? ¿qué es lo que sigue el complemento? es su oportunidad de la participación ahorita a mí directamente me salió este más 65 sobre 2 ¿cuál es su nombre de la persona que dijo primero? Victoria Victoria Herrera perfecto sí ya alguien más 65 más más 65 sobre 2 ¿está bien así? sí también sería más falta sumar 65 la ecuación general ahora sáquenlo de vuelta y me dicen ¿cuánto es el total? 195 sobre 2 excelente 195 sobre 2 la pregunta ¿alguien no entendió cómo sacamos eso? porque acá lo hicimos paso por paso ¿no? cómo se hacía o multiplicamos por eso ahora ¿alguien acá no entendió cómo se sacó la ecuación de la demanda? ¿o se entendió todo claro? todo claro ya ¿otra persona? ¿lo puede volver a explicar? es que no entendí por favor no entendí ya lo vamos a ver de vuelta paso por paso lo primero que hicimos acá la compañía lo que hizo fue netamente sacar esto lo que está acá esta diferencia le salió menos 13 sobre 60 ¿no? perdón todavía no aumentamos el paréntesis vamos a hacer un paso extra entonces hasta acá era más o menos así y esto es paréntesis esto es x menos 150 otro paréntesis ya ahora lo que hacemos acá es lo mismo este menos 13 sobre 60 lo multiplico acá al paréntesis sale entonces menos 13 sobre 60 x ahora de vuelta este menos 13 sobre 60 lo voy a multiplicar por el 150 ¿y eso cuánto le sale? le sale 65 sobre 2 ¿sí o no? sí ya ahora una vez que metí este menos 13 sobre 60 tanto al x como lo multipliqué por el menos 150 me sale eso ahora lo que hago netamente ahora es acá estos dos de acá voy a sumarlo lo voy a sumar y me sale 195 sobre 2 eso fue la ecuación de la demanda ahora ¿se entendió? ¿o no se entendió? sí se entendió ahora sí ya entonces hasta acá todo claro por favor para que pasemos a lo siguiente esto fue la ecuación de la demanda sacamos primero los datos de demanda y luego reemplazamos en la ecuación eso fue lo que hicimos disculpe al final se pone unidades ahí nomás se deja no no ya en la ecuación de la recta no vamos a poner unidades acá lo dejamos así tal cual la ecuación en función de x no es necesario que pongan unidades acá en esta parte otra pregunta una pregunta en los datos de oferta este de arriba este a mí me sale menos 5 sobre 36 acá te sale menos 5 sobre 36 arriba arriba en el segundo paso ahí sigue el resultado menos 5 sobre 36 ya ahora porque esto se leo negativo veamos pusiste bien los datos para que te salga negativo porque acá 60 menos 55 es 5 todo claro ahora 216 menos 180 cuánto es 36 es positivo seguramente eso otra pregunta ahora cómo puedo saber se acuerdan muy bien que dije que la oferta tiene una pendiente positiva si hacemos el análisis de acá si el precio 1 de 55 ha subido a 60 el precio sube qué tiene que pasar con la cantidad la cantidad tiene que subir de 180 ha subido a 216 como se cumple la conducta de la oferta estoy seguro que va a salir bien pero qué pasa si acá no se cumple si acá me salía 150 platos entonces digo ah no está mal algo estoy haciendo mal que por eso no me sale entonces debo verificar de vuelta si estoy interpretando bien o estoy haciendo mal ahora si acá le sale negativo esto no es oferta sería demanda y entonces estaría estaría mal o el ejercicio o me estoy equivocando en algo para que me salga negativo ya otra pregunta esta es oferta y esto es lo que hicimos en esta demanda pregunta ¿se entendió? ¿no se entendió? muy rápido muy lento por favor escucho si se entendió yo pero tengo una pregunta en la forma de interpretar de que nos salió bien arribita ¿cómo lo hizo? ¿en oferta o en demanda? en oferta a ver en oferta ¿se acuerdan que dije acá en la parte de oferta que para la oferta no es la conducta era que si el precio sube la cantidad tiene que subir entonces digo que si Y1 es mayor a Y2 perdón Y2 es mayor que Y1 este caso es la masiva si el precio 2 va a ser mayor que el precio 1 muy bien la cantidad tiene que subir igual X2 tiene que ser mayor que X1 al saber que esto cumple acá está bien es positivo y acá es positivo me das la certeza para decir que la pendiente va a ser positiva pero si en caso que acá no me cumpliera puedo decir que algo está mal o es demanda o es que me estoy equivocando de interpretar es por eso que hicimos acá otra pregunta esto es lo más complicado fue algo le digo en mercado lo más complicado es que interpretemos bien la oferta y la demanda porque lo demás va a ser netamente mecánico otra pregunta que tuvieran acerca de la resolución de la oferta y demanda esto es oferta y esto es demanda lo mismo la demanda sí el demanda es lo mismo solo que la conducta no es la misma la conducta es diferente como hemos visto acá ¿qué es lo que pasó? el precio de 65 a 52 el precio ha bajado muy bien ¿qué tiene que ser la cantidad si el precio bajó? la cantidad tiene que subir la cantidad sube perfectamente entonces acá la cantidad ha subido entonces eso me dice que estoy yendo por un camino bien que está cumpliendo la conducta de la demanda si que digo está bien entonces voy a seguir pero si acá no me cumplía entonces algo hice mal y tengo que ver en qué le estoy pelando o en qué me he equivocado antes de continuar ahora siempre la demanda tiene que ser acá negativo menos siempre con negativo siempre la demanda porque tiene una pendiente negativa la oferta siempre tiene que ser acá positivo ahora lo que sigue la capa esto si es positivo si es negativo me es diferente puede que sea cero o no pero lo que más me importa es la parte de acá que si esto es negativo es que es una pendiente negativa y es demanda si esto es positivo es que es oferta ¿se llegó a entender eso o no? si muy bien entonces hasta acá lo que hicimos fue netamente calculamos la oferta la ecuación de la oferta y la ecuación de la demanda ¿qué me pide el inciso A de este ejercicio completo? me pedía la ecuación de la oferta y la ecuación de la demanda hasta acá la tengo hecha ahora me pide el inciso B el punto de equilibrio ahora ¿se acuerdan que la ayudantía 1 qué es lo que hicimos la ayudantía 1 o qué es lo que yo recalqué mucho que hemos hecho hemos calculado un sistema de ecuaciones ahora aquel que todavía no vio la ayudantía 1 la puede ver la puede ver y puede ver la manera como se resuelve un sistema de ecuaciones ya sea por el método de igualación reducción eliminación metodográfico método por matrices por cráner o demás no importa pero ¿cuál sería el más aconsejable y fácil? el más aconsejable para mí es el método de igualación y la INGE hace eso la INGE siempre en todas sus clases hace el método de igualación así que para no llevarla a contra es mejor ir por el método de igualación pero la INGE igual acepta si usted hace el método de sustitución o reducción pero el más aconsejable el más aconsejable es igualación ahora lo que hago es copiar la ecuación acá la oferta es esto lo voy a copiar ahora y la demanda ¿cuál es la demanda? la demanda es la acá como esto conmigo le hemos visto en la ayudantía número uno por favor el que lo haga primero vaya haciéndolo le saca una foto y lo envía el grupo las tres primeras personas que lo hagan van a tener su punto extra mientras nosotros vamos a ir con lo que no saben cómo hacerlo vamos a ir de vuelta paso por paso y después comparamos el resultado ¿les parece? sí muy bien entonces vayan trabajando lo que ya vieron la ayudantía uno cómo se hacía esto ahora para los que no vieron el método de igualación consiste en lo siguiente debo igualar la oferta con la demanda o sea una forma de ver un sistema de ecuaciones matemáticas entonces la oferta YS aquí es igual y lo voy a copiar esto y lo voy a pegar ahora esto es igual a la demanda la demanda ¿cuánto es? menos la de acá ¿no? y lo voy a copiar perdón y lo copio y acá lo voy a pegar muy bien entonces ¿qué es lo que sigue acá? debo en un miembro tengo que poner todo lo que es X y en el otro miembro todo lo que es Y entonces este menos 13 sobre 60X perdón salió mal esto bueno ya entonces este valor de acá va a pasar a ese extremo a sumar entonces hacemos lo siguiente sería acá este 5 sobre 36X como está con signo negativo este pasa a este extremo con signo positivo sería más de vuelta abro fracción más 13 sobre 60X ahora esto es igual a de vuelta abro otra ecuación 195X 195 sobre 2X ahora este 30 acá está con positivo al otro extremo ¿con qué signo iría? ¿será que va con positivo? negativo bien negativo muy bien ahora lo que hago acá es netamente calcular los sumos 5 sobre 36 más 13 sobre 60 por favor si lo van sumando me dicen ¿cuánto le sale? 16 sobre 45 16 sobre 45 ¿no? ¿alguien le salió diferente? ¿o le salió lo mismo? sí 15 no 16 45 perfecto ahora en la parte de acá vayan calculando al otro lado ¿cuánto le sale? 195 sobre 2 menos 30 eso me sale por favor si lo calculan 135 sobre 2 no a ver ajá 135 sobre 2 sobre 2 ¿alguien puede confirmar si está bien o no? para continuar sí está bien perfecto entonces lo que hago es acá ya matemática ¿no? este 45 acá está dividiendo al otro extremo va a pasar a multiplicar ¿no? entonces hago lo siguiente de vuelta pongo una y pongo acá 135 sobre 2 ahora abro este lo voy a multiplicar de vuelta por favor si pueden borrar la pizarra este alma no sé qué decir el nombre pero lo borrar por favor este 45 acá está dividiendo pasa este lado a multiplicar ¿no? 45 ahora este 16 de acá está multiplicando ¿cómo pasaría este lado acá? dividir pasa a dividir perfecto y ahora eso lo calculan por favor ¿cuánto sale? eso me lo dan en decimal ya no hay fracción con 3 o 4 decimales mejor 189.8 punto 8 bueno 2 decimales más punto 8 ¿qué más? 4 4 84 ¿no? ya déjenmelo con 2 decimales ya muy bien entonces este sería mi X de equilibrio ahora ¿qué es lo que hago? debo reemplazar esta X de equilibrio en la oferta o en la demanda es indiferente puede ser oferta o demanda pero siempre es mejor pero es recomendable siempre reemplazar en la demanda ¿por qué en la demanda? porque la demanda es constante la demanda nunca va a variar la oferta puede que varíe cuando veamos el tema de impuesto y el tema de subsidio va a llegar a variar pero en el caso de la demanda nunca va a cambiar la demanda siempre es constante así que yo yo me gusta yo siempre lo hago en la demanda ¿no? pero si lo hacen en la oferta es lo mismo no varía pero ah no es la demanda es un consejo que le voy a es mejor ir por la demanda que por la oferta entonces lo que hago es solamente reemplazar el dato entonces acá sería menos 13 pero acá va 60 menos 13 ahora acá en el valor de x ¿cuánto pongo? en el valor de x ya lo calculé acá que era 189 84 pero en su examen por favor mejor se hacen con más decimales para ser exactos ustedes le preguntan a la inge con cuánto decimal debo trabajar pero mejor si lo hacen con arriba de 3 o 4 para que sea más exacto ahora por favor esto lo calcula en su calcular y me dicen ¿cuánto salen? una pregunta si yo por ejemplo saqué un resultado fraccionario en la x de arriba ¿lo puedo reemplazar ese fraccionario de acá abajo? sí si sale en fracción lo reemplazo no pasa nada es igual eso es más exacto todavía pero ya depende de ustedes pero pero sí el resultado en decimales sale menos 141 a ver ¿cuánto sale? ¿menos cuánto? menos 141.132 perdón ¿a qué mal le salió eso por favor? a mí me sale menos 41 ajá menos 41 puntos 132 56.367 han multiplicado ese menos 13 menos 13 sobre 60 multiplicado por 189 más 195 sobre 2 todo eso todo eso sale 56 56 36 36 36 36 36 36 36 36 eso sale ¿sale eso? 368 ya ¿a alguien le sale otro resultado que diferente todo el resultado 56.368 ya es el precio ahora siempre para los cálculos debo ocupar todos los decimales pero cuando quiero no sé cuando voy a hacer el punto de equilibrio cuando quiero demostrar cuánto es acá voy a aproximar voy a poner aproximando el valor donde está aproximado perdón este valor está aproximado a un entero a 190 ¿por qué? porque no puedo comprar yo no sé 189.84 teléfonos es imposible siempre la cantidad debo aproximarlo a un número entero ahora por más que sea 189.001 siempre debo aproximar al número siguiente para demostrarlo ¿no? pero para hacer los cálculos debo ocupar todos los decimales o en fracción eso creo que quede bien claro y este sería el punto de equilibrio así que copio este punto de equilibrio ¿cuál sería el punto de equilibrio? ¿el 190? ahorita en la cantidad tengo 190 190 y en el precio ¿cuánto es? acá con doble decimales 56.368 ya este sería el punto de equilibrio esto fue lo que me pedí el enunciado para demostrar acá pusimos el número aproximado pero para hacer los cálculos puse con los decimales eso es bien ahora si ustedes hacían con el 190 iba a variar ya otra pregunta alguien que tenga duda ¿cómo hicimos esto? disculpa una pregunta sino que el último resultado igual no se hace igual que el 190 no se aproxima ya ahora ya está muy una buena buena pregunta ¿por qué no puedo aproximar el valor porque el precio no se puede aproximar un precio el precio debe ir siempre con todos los decimales porque no te pueden bajar este decimal o subir al comprar pero si se puede aproximar la cantidad porque yo no puedo comprar no sé la mitad de un lápiz o la mitad de un teléfono así por lógica no puedo comprar la mitad de algo pero en el tema del dinero si cuenta mucho los decimales es por eso que no se debe no se debe a redondear el precio pero si la cantidad ya otra pregunta disculpa una pregunta yo estaba un poquito mal en internet no escuché siempre se reemplaza en la demanda o puede reemplazar en la oferta ya poder reemplazar en la oferta podés pero es recomendable hacerlo en la demanda es recomendable pero puedes puedes hacer en la oferta porque si haces en la oferta te das cuenta que es el mismo valor no varía pero es recomendable hacerlo en la demanda ok gracias ahora ¿se entendió esto o no? el método de igualación ya si ya y hasta acá el día de la diventía de hoy alguien tiene la duda lo que hicimos toda la diventía ¿cómo lo vieron? lo vieron disculpa ya cuando uno hace el método de sustitución cuando lo igualamos los dos resultados que nos salieron en la ecuación ¿qué sacamos con eso? está sacando el punto equilibrio no sé si se acuerdan la diventía uno que es lo que hicimos cuando decíamos el método de igualación el método gráfico la intersección entre la oferta y la demanda es el punto de equilibrio eso estamos encontrando ¿cuál sería la cantidad exacta para no perder y no ganar de igual? por eso tenemos el método de igualación y ahí una vez tenemos el punto de equilibrio en la ecuación de abajo en la operación de abajo ¿qué es lo que sacamos al final el precio? claro acá calculamos la cantidad de equilibrio x de equilibrio y ahora acá calculamos el precio de equilibrio es por eso que tenga x y y esta sería la cantidad el punto exacto para no perder ni ganar ya gracias ya ¿se entendió? ¿no se entendió? esta fue la ayudantía del día hoy día ahora sí pueden prender su cámara por favor voy a parar la grabación ¿no?